Si yo voy a usar la cámara de mi teléfono es mucho mejor que la de la estúpida webcámera que es vampírica. Pues bueno, sean bienvenidos a este canal. Si no me conocen suscríbanse y si ya me conocen espero que estén suscritos. Bueno, sigamos. Bueno, en Facebook dice lo siguiente. ¿Preparados para una nueva aventura? Si, le va a la médica mi esposa. ¡Qué horror! ¡Ah! ¿Por qué ya? Bueno, ya podéis descubrir el trailer oficial de corazón de Melón en la universidad. Si no fuiste a la universidad, no te preocupes. Aquí en el juego de corazón de Melón en la universidad sentirás que ya no eres un fantasado. ¡Wow! ¡Qué triste! Tem que hay que entrar nos hizo un desafío cuando se lanza el juego. O sea, todas. Y bueno, os daremos más información cuando se alcanza el primer escalón de 5,000 me gusta en YouTube. ¡Uy! Ya se quieren volver a YouTube, ver si lo tuvimos. Pues vamos a checar el trailer y estoy emocionada de poder usar mi cámara de la... ¡Qué pinche teléfono! Y es la frontal, o sea, huevo. Bueno, veamos este video. ¡Ojo! Aquí también el pinche micrófono de toda la vida. Tenemos 10,864 visualizaciones, 3,500 likes. No estoy muy segura de esa chica. Que no salgo ni de 100 likes. Pero bueno. Empezamos con una canción muy movida. ¡Uuuh! ¡Oh, madre! ¡Oh, full cap! Impactado como canción. Ja, ok. Algunos entenderon. Tenemos a lo que es este... ¡Alexi! ¡Papacito! Tenemos a una morenaza que no creo que sea Kim. Porque sin duda no tienen los ojos de Kim ni el estilo de Kim. Es nueva. Es muy seguro. Tenemos a Amber. Evidentemente es Amber. Tenemos a Nina. Estoy muy segura que es Nina. O sea... Tenemos a Kentin. Estoy segura que es Kentin. Vean la pose. O sea, la pose de militar. Reprimido. Ok, no. Tenemos a Shani. Que ya saben que es la nueva. No sabemos si es amiga o enemiga. Bueno, yo la veo con cara de amiga. Tenemos a Rosalia. O sea, continuemos. La música está movida. ¡Oh! Sale Sukreti y Prisha. O sea, de chocala, güey. Nos aceptaron en la misma universidad. ¿Quién le diría que terminaría siendo amiga de Prisha? Me encanta Prisha. A veces Rosalia me desespera. Ya lo he dicho muchas veces anteriormente. Tenemos a los profes. Bueno, tenemos a este señor reprimido por las pizzas. Ya saben cómo nos dijo en el final del episodio 40. En un pedacito de la demo. Tenemos a este señor que parece... Digo que es el profesor de historia. O de física o matemáticas. Tenemos a una profesora acá. No la conocemos tampoco. O sea, estos son nuevos, la verdad. Se ve que es como de español y cosas así. Y el otro se ve como de historia. Ya sea de historia o geografía. No sé. Algo así por el estilo. O sea, tiene la pinta de parecer una persona que te va a reprobar. Vale. Eh, esperen. ¿Qué mier... ¿Qué? O sea, ¿en serio? O sea, ¿ese es el profesor? ¿Viene acá, guapitón? ¿Qué todo el mundo quiere echarse? Déjame adivinar. Es el maestro de inglés. El maestro de inglés siempre ha sido el que... Uh, sí, todos quieren. Y ahí está alrededor de tantas chicas. Sigamos. Ay, papá, 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 papá. Ay, tenemos el típico coreano. Déjenme regreso porque ya me emocioné. Cuidado. O sea, el profesor se llama Rian. Se supone que repre... Espérenme, ¿qué? Representa la autoridad, pero... O sea, ¿representa la autoridad? ¿Es el director? No, no me jodan. Siendo el director, sí puede tirar las sucretos que quiera. Sucretos y sigamos. Tenemos a este personaje nuevo que aparentemente... Es un coreano, yo pienso. Ahora sí, chicas. Tienen al coreano que querían. Hume, no estás sola. Yo estoy aquí, dice. Ok. Y parece que trabaja en una cafetería que se llama Cosiverof Café. Genial. Pero es un pinche galán acosador. O sea, le ven a su pinche cara. Cara de Tarkand. ¡Oh, fría! ¡Es hermosa! No quiero fijarme los límites esta noche. ¿A qué se refiere? Aunque... Que se va a meter con cualquiera. Ok, no me calmo. ¡Me encantó la ropa! Aunque yo la hubiera maquillado un poquitito más. Parece una oficina, un billar. ¡Mikashi! Apuesto que ya me mandó la ropa. Apuesto a mi celular. ¿Creías que me iba a quedar esperándote? O sea, ¿en qué sentido? Ya no me enseñen. Esperen, ¿qué pasó aquí? ¡Hume! En serio, Hume, no me jodas. O sea, ya vieron. Vean la imagen. En serio. Hume y nosotras en la misma cafetería. O sea, se rompen amistades. ¿Estás lista para una nueva aventura? ¡No! Corazón de melón. En la universidad. Hasta le ponen sombrerito y toda la madre. O sea, vimos a Inovare. Un poco en esta mierda. Concluimos este video. Espero que les haya gustado este video de reacción. Y que haya grabado con mi cámara. Después de que se les había prometido. No me pude comprar una webcam. Pero como sea, mi celular graba Chidori. Entra conmigo. Y los invito a que le den like a mi página de Facebook. Que está ahí, 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 ahí. En frente de ustedes. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Pues bueno, nos vemos. Y sí, voy a subir otro video. Pero esperenme, ¿no? Chao, chao. Los quiero mucho.